Hola Veracruzanos y Veracruzanas, yo hoy tengo mucho que... Hola Veracruzanos y Veracruzanas, después de todos estos años de respetar instituciones, Fries, señor Duarte, muchas gracias por darle de comer al Fries, ahora vamos con el top 5 de Javier Duarte, 1. En el estado de Veracruz se caracteriza porque no hay libertad de expresión, Fries, una señor Duarte, 2. Cuando gana el pan en Veracruz, Fries que los mandan madrear, oh señor Duarte, 3. En el estado de Veracruz muchas empresas que le prestan servicio al estado, tienen cartera vencida con el estado, hay que pagar señor Duarte, 3, 4. Ay, como ganan los otros, mandamos pedir que nos quiten el fuero, hay que respetar las instituciones señor Duarte, Fries. 5. Las empresas fantasmas que han encontrado, a las que se han destinado cualquier cantidad de fondos, y de... ¿Qué? ¿Qué pasa? De último minuto, tenemos una sexta del señor Duarte, gracias señor Duarte, a nombre de todo el periodismo, si no, no tendríamos trabajo, usted nos da de comer. Lo amo. Buenas tardes, vengo a presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito del otro que me cae gordo, no importa que uno tenga casas en Texas, y tenga empresas fantasmas, y hágalo... No seas cínico, cabrón. Este cabrón de Duarte, que es una chulada, tiene todavía el cinismo de venir a presentar una queja o denuncia, o qué chingados se presenta ahí, denuncia del ciedo, de que el otro cabrón, que tampoco sé cómo se llama, pero seguro el menos lacra que este puto, va a presentar por enriquecimiento ilícito, cabrón, a ti te están investigando por eso, no seas pinche cínico, no mames. Por eso estamos así de jodidos, cabrón. Te voy a dar un consejo. Pide perdón a todos los veracruzanos. ¿Cómo, señor presidente? Con eso se arregla todo. Y a todos los demás, vamos, vamos a matar cabrones, vamos a robar, y después pedimos perdón. Perdón, mexicanos y mexicanas. Frays. Entonces, ahora todos estamos libres. Llego, voy, llego, cabrón. Frays, frays. Y después, perdón, ¿no? Esta técnica no la sabía en Mocha Orejas. Además, en Mocha Orejas, después de que lo agarraron, hubiera dicho, perdón, yo creo que es la técnica del chapo. Yo creo que el chapo llega en los reclusorios y dice, perdón, eh, ya me voy. Sí pasa mi chapito, ¿no? ¿O qué pedo? O vamos a dejar de aceptar perdones. Frays.